Y para todos los enamorados Me grabas los ojos Ya estaré muy lejos No vuelves la falta Que te dejo en el burro No quiero que seas Un testigo hiriente Y este es tu fracasso A pesar de nuestro amor Y si te intenso Te pido como Dios Me abrirás los ojos Que yo abro compasión Seguirás dormido Mientras yo me voy Cuando abrazas los ojos Y me quieras abrazar Hoy ya no se vuelvo Que dejo mi lugar Pero en esta carta Yo te dejo el corazón Y renunciar a ti Es como renunciar a ti Y como te quiero Mijo ¡Gracias! 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 Quiero el beso que te dejo como a dios, con mi los ojos, que hay amor o compasión, seguirás dormido, mientras yo me voy, cuando abras los ojos y me quieras abrazar, ahora no se encuentro que dejo como a dios, pero en esta carta, no te dejo el corazón, cuando abras los ojos.